Un plan que persigue acometer obras en toda la provincia, en aquellos municipios que tienen problemas en la gestión de su agua para intentar reducir esos problemas, reducir las emergencias de abastecimiento de agua potable en los municipios de la provincia a medio y largo plazo. Un plan que nació con 1.400.000 euros, que ha visto que se ha incrementado en 400.000 euros más y que va a acometer más de 50 obras por un total de 1.800.000 euros.